FUJI TORSIGHT Hola, hoy os quería hablar de las anillas FUJI TORSIGHT El TORSIGHT es un nuevo material que ha sacado FUJI para la elaboración de los aros de sus anillas El TORSIGHT es un material mucho más resistente que sus antecesores Lo que permite que puedan hacer aros mucho más finos y ligeros Además, la superficie de este material es extremadamente lisa De manera que el hilo durante el lance fluye mucho mejor Y nos permite hacer lances más largos y más precisos Si cogemos una anilla, sea SICK o sea ALCONITE Podréis ver la diferencia que hay en el grosor de los aros En este caso sería un SICK o ALCONITE Un material anterior al TORSIGHT Y este de aquí, mucho más delgado, es el TORSIGHT Otra ventaja del TORSIGHT Es que permite montar anillas de numeraciones más pequeñas Pero con el mismo diámetro interior de lo que es el aro Si os fijáis, estas dos anillas tienen el mismo diámetro interior Pero la que está montada con TORSIGHT La anilla es más pequeña, lo que es el bastidor es más pequeño Lo que hace que podamos hacer las cañas un poco más ligeras En definitiva, lo que nos permite este material Es aligerar de peso nuestras cañas De manera que las haremos un poco más rápidas Además, permite una mejor fluidez del hilo a través de las anillas Haciendo así que podamos hacer unos lances más largos Si queréis ver una caña montada con estas anillas Tenemos la ya famosa SANGRILLA TORSIGHT Echad un vistazo y seguro que os sorprenderá Hasta la próxima